Daria Alola Folgueira es la jefe del servicio de microbiología del Hospital 12 de Octubre. Doctora, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahora nos cuenta cómo es esa nueva variante porque usted la ha mirado cara a cara. Pero antes, si nos lo permite, vamos a conocer un poco mejor cómo es ese trabajo. Se han detectado casos de la variante Omicron aquí en España, pero ¿cómo se detectan estos casos? Estamos con María Dolores, ella es jefe de servicio de microbiología del Hospital 12 de Octubre. ¿Cómo es este circuito? Bueno, lo primero es detectar en la muestra la presencia de SARS-CoV-2 y a partir de aquí empieza un primer proceso de PCR, de detección molecular, para confirmar si hay SARS-CoV-2 en estas muestras. Doctora, acaba de llegar el resultado de una PCR, ¿verdad? Eso es. Usamos diferentes equipos, algunos como este, para detecciones muy rápidas. Lo que vemos aquí es una amplificación de un control que tiene que aparecer siempre y en este caso la muestra no contiene SARS-CoV-2. Doctora, ¿qué está haciendo ahora mismo tu compañera? Pues antes hemos visto, ¿no?, como el resultado de una PCR rápida y ahora lo que estamos haciendo es, con una agrupación ya de muestras que nos han llegado simultáneamente, está pipeteando la muestra en lo que llamamos un tubo de lisis para inactivar el virus. Las muestras que tenía tu compañera ahora se traen aquí, ¿verdad? Eso es. Para poder ser analizadas en este tipo de equipos automáticos, tienen que ir en estos tubos de lisis específicos y lo que se hace ahora es introducirlos en el equipo. Luego estos equipos nos permiten ir viendo los resultados según se van produciendo. Ya luego es cuando si es positiva, esa muestra se vuelve a procesar para el screening de variantes. Doctora, ya hemos visto el resultado es negativo, pero si fuese positivo, ¿qué pasaría? Pues lo que se hace es que todas las muestras que son positivas para la detección de SARS-CoV-2, independientemente del equipo que utilicemos, a continuación pasan a una PCR en tiempo real para detectar mutaciones que están específicamente en las variantes que nos interesan. Y esto es lo que vemos aquí. En este caso, lo que estamos viendo es que está presente esta mutación, L452R, que es la que caracteriza a la variante Delta. Con este screening de variantes somos capaces de identificar todas las variantes de interés que están circulando y detectaríamos rápidamente si estuviese en la muestra una variante Omicron. ¿Y cómo saldría si fuese Omicron? Aparecerían unas mutaciones diferentes a esta, L452R sería negativa, y nos aparecerían mutaciones que buscamos que sabemos que están específicamente en esta variante. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!